hola qué tal amigos les habla el cofrán garcía desde barquisimeto venezuela hoy trabajando con los infielders un día bastante de trabajo con el guante la agilidad velocidad del fildeo de los niños ahí vemos los conos que están ahí ubicados para la media luna como le llaman para el giro del fildeo así como ustedes pueden ver preparándose cogiendo el rolo y de frente y marcando el tiro hacia primera base eso es parte de un trabajo que se hace alrededor de 150 repeticiones diarias para mejorar el sistema de fildeo en este drill disfruten del drill desde la sede del cofrán garcía en el colegio de abogados de barquisimeto estado lara venezuela